Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un nuevo vídeo de análisis. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de Stan, donde la emoción y la acción nunca decrecen? Batuga hizo un trato con Alpagüan. Batuga, que encuentra una cura para la viruela, pone fin a su enemistad con otros caballeros turcos y salva al turco de ser ofendido por el turco. Alpagüan, que tuvo que abdicar según el acuerdo, no cumplirá su promesa a Batuga. Se enfrentará a Batuga una vez más. Alpagüan le dice a Batuga Tegin que si quiere tomar el trono, no elegirán a alguien sin mano y falta Batuga. Le golpean en la cara una vez más que no puede y no puede tomar el trono. No importa cuánto intente Batuga Tegin mejorar su mano, no importa cuánta curación busque, su mano no sanará por ahora. Pero en los siguientes episodios, creo que Batuga se desarrollará con la determinación de su mano. Aquellos que dicen que la mano de Batuga debe arreglarse lo antes posible, por favor, dale me gusta al vídeo y veamos nuestro problema juntos. Los miembros del congreso le dicen a Batuga Tegin que no puedes ser un can, no puedes hacerlo porque no puedes sostener una espada. Batuga Tegin también quiere pelear con una mano y será capaz de tomar el canato con una mano. Todo esto era un signo de interrogación en mente. Aquellos que quieran que Batuga Tegin sea una posada deberían darle me gusta al vídeo. Sabiendo que los congresistas querrán a Batuga como posada, Valemir ataca el lugar de reunión del congreso y mata a algunas de las personas que se encuentran allí. Batuga le dice a Valemir que nadie quiere verte como Khan, y justo cuando está a punto de matar a Batuga, Alpaguan vendrá y salvará a Batuga y a las demás personas de los congresistas Valemir para que tenga la oportunidad de cooperar con los congresistas nuevamente. De esta manera, creo que Alpaguan seguirá siendo una posada en Goksaray por ahora. Mientras tanto, la tía de Batuga, Kolpanan, que se rebeló contra Alpaguan, no podría deshacerse de la espada de Alpaguan y Alpaguan heriría a Kolpan. El enfado entre Batuga y Alpaguan se abrirá con la lesión de Kolpanatun. Morirá Cholpan Khan. Todo esto era cuestión de curiosidad. Hemos llegado al final de nuestro análisis, amigos. No olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte a mi canal para que sigan subiendo vídeos.